Comenzamos bordando las ramitas. Vamos a utilizar el punto de tallo. Este punto se realiza de la siguiente forma. Insertamos nuestra aguja y avanzamos un punto. Por detrás reinsertamos nuestra aguja justo a la mitad del punto. Y jalamos. Avanzamos, reinsertamos nuestra aguja. Por detrás reinsertamos justo a la mitad del punto. Y repetimos los pasos. Este es el punto de tallo y fue uno de los puntos que vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Aquí estoy utilizando tres hebras de hilo de madejas maulín y estoy usando una aguja del número 6. La tela que estamos usando para realizar las páginas de nuestro libro de bordado se llama manta cruda. Pero si en tu país no encuentras este tipo de tela, puedes utilizar el que creas conveniente. Entre ellos pueden ser tela tergal, lino, gabardina, entre otros. Listo, así de bonito nos ha quedado el punto de tallo y lo vamos a aplicar en las ramitas. Ahora vamos a bordar la esfera más grande. Insertamos nuestra aguja por la parte trasera de la tela. Y en este caso voy a usar dos hebras de hilo cristal. Pero si en casa no cuentas con hilo cristal, puedes utilizar hilos de madejas maulín. Y vamos a aplicar la variante del punto de relleno. Este punto se realiza de la siguiente forma. Observa muy bien los pasos. Aplicamos el primer punto y enseguida por detrás sacamos la aguja. Nuevamente reinsertamos la aguja sobre el contorno de la esfera. Enseguida avanzamos y por detrás reinsertamos nuevamente la aguja. Y por detrás reinsertamos la aguja sobre el mismo contorno. Y repetimos el paso. Esta es la variante del punto de relleno. Y aquí estamos usando dos hebras de hilo cristal. La aguja que estoy utilizando es del número 16. Y aquí estamos usando dos hebras de hilo cristal. Gracias. Ya tenemos la base, ahora vamos a aplicar el punto de petatillo. Tomamos la aguja de esta forma y la vamos a ir pasando por debajo, por encima, por debajo, por encima de cada punto. Recuerda que cada punto está formado por dos hebras de hilo cristal. Y también recuerda que el punto de petatillo lo vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Si aún no comienzas con tu libro, te invito a que te animes. Todas las clases, así como las medidas e indicaciones para realizar tu libro de bordado, se encuentran en mi canal de YouTube Bordando Arte. También lo encontrarás en mi página web www.bordandoarte.com ¡Listo! Por el lado contrario también pasamos nuestra aguja entre los hilos. Cada punto está formado con dos hebras. Por eso es que se nota que estoy tomando dos hilos, pero en realidad es un punto. Nos apoyamos con nuestra aguja para acomodar los hilos. Este es el punto de petatillo. Insertamos nuestra aguja. Y por detrás reinsertamos nuevamente la aguja, pero vamos a utilizar un color distinto de hilo. Tomamos la aguja de esta forma y pasamos nuestra aguja entre cada punto. Por debajo, por encima, por debajo, por encima de cada punto. Nos apoyamos con nuestra aguja y vamos acomodando los hilos. Y por detrás, reinsertamos y aplicamos los pasos. ¡Listo! Por detrás, reinsertamos nuestra aguja. En esta ocasión vamos a pasar nuestra aguja por debajo y por encima de cada tres puntos. Así de bonito nos va quedando. Reinsertamos la aguja y ahora pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada cuatro puntos. Por el lado contrario, repetimos el paso. Pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada cuatro puntos. Ahora pasaremos nuestra aguja por debajo y por encima de cada tres puntos. Por el lado contrario, pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada tres puntos. ¡Listo! Ahora pasaremos nuestra aguja por debajo y por encima de cada tres puntos. ¡Listo! Ahora pasaremos nuestra aguja por debajo y por encima de cada punto. Aquí ya puedes utilizar el hilo del mismo color con el que hiciste la base del punto de petatillo. Por el lado contrario, vamos a utilizar el hilo de color naranja o el color de tu preferencia y vamos a aplicar el punto de petatillo, pasando nuestro hilo por debajo y por encima de cada punto. Por el lado contrario, repetimos el paso. Ahora pasaremos nuestra aguja por debajo y por encima de cada dos puntos. ¡Listo! Por el lado contrario, repetimos el paso. Pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada dos puntos. Ahora vamos a utilizar el hilo de color amarillo y vamos a aplicar el punto de petatillo, pasando nuestra aguja por debajo y por encima de cada punto. ¡Listo! Así de preciosa nos va quedando nuestra esfera. Ahora vamos a aplicar los detalles finales. Vamos a aplicar la variante del punto de relleno. Insertamos nuestra aguja y enseguida sobre el mismo contorno, reinsertamos por la parte trasera y aplicamos el siguiente punto. Así de preciosa nos va quedando nuestra esfera. Ahora vamos a aplicar en la parte superior el punto de margarita para simular el alambrito. El punto de margarita se realiza de esta forma. Para este punto estoy utilizando seis hebras de hilo de madejas Moulin. Para la argolla vamos a aplicar el punto de tallo. Vamos a utilizar tres hebras de hilo de madejas Moulin. ¡Listo! Ahora sí terminamos de bordar la primera esfera de la página número 11 para el libro de bordado que estamos haciendo. Si te ha gustado la clase no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Bordando Arte. Dejarme tu like y tus comentarios pues me motivan a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo. Y no olvides compartir mis videos a través de tus redes sociales. Además no olvides dejarme tus avances en nuestro grupo de Facebook, el Club Bordando Arte. Por el momento me despido y te espero en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.